Así es, buen día. La verdad es que son exposiciones interesantes, ustedes ven que no solamente estamos viendo el manejo de los fondos en sí, de los presupuestos asignados, de la forma transparente de la ejecución de los mismos, sino también los resultados que estos gastos producen en cada uno de los rubros. En este sentido, las fuerzas armadas, si bien es cierto, el presupuesto es grande, pero la cantidad de actividades que cubre, no solo en el aspecto de defensa nacional, sino ahora de seguridad y en el aspecto también educativo y de salud es grande. Y en ese sentido, pues, han podido demostrar ellos la forma en que se han invertido estos recursos de manera detallada y los logros obtenidos en cada una de esas actividades. Eso evidencia, pues, la forma en cómo el presidente ha venido insistiendo de que quiere, pues, que sus instituciones tengan ejecución de recursos y actividades de manera abierta al público para que vean la transparencia y cómo generan los recursos. En ese sentido, pues, el Congreso ha quedado, pues, satisfecho en relación a la exposición que ellos han venido a manifestar. Por lo presentado, ¿a ellos se les aumentaría el presupuesto para el 2017? Pues, la verdad, eso lo vamos a ver en la medida de que el Ejecutivo envíe en septiembre lo que es el proyecto de presupuesto. Consideramos de que ha sostenido incrementos sustanciales en las Fuerzas Armadas, creemos de que han cubierto todas las actividades. Es probable que no requiera, pues, de mayores aumentos, pero sí estamos conscientes que en cuanto al aspecto interno de seguridad van a seguir requiriendo recursos suficientes, igual en el aspecto de defensa, puesto que el crimen organizado cada día se reinventa y las Fuerzas Armadas, pues, tienen ese rol de también buscar la estrategia necesaria para seguir combatiéndolo. El diputado Rolando Dubón Bueso, de la Comisión de Presupuestos, en este avance noticioso que le damos desde el Congreso Nacional, previo a una comparecencia de estos ministros, del ministro de Defensa, Samuel Reyes, y también el jefe del Estado Mayor Conjunto, Francisco Díaz Zelaya, que en este día han rendido cuentas aquí a la Comisión de Presupuestos del Congreso Nacional. Compañeros, con ustedes.